Dice mi hermano el sinsonte Que el campo es su tesitura Yo soy amigo del monte Y todas sus criaturas Y todas sus criaturas como nos Con mi trabajo quisiera Ser de mi suerte monarca Y que este don se esparciera Sobre mi pobre comarca Sobre mi pobre comarca Como no Que hombre y naturaleza Resuma belleza Y ponga a hacerte el camiso Como no Como no Como no Como no Como no Que el campo es suerte Y que el campo es suerte Y que el campo es suerte